Uno no necesita ser un marino ni un náufrago para saber cómo se siente quien es arrojado a un mar encrespado y debe luchar por mantener la cabeza por encima de las aguas. A veces nos sucede lo mismo en la vida. Nos sentimos presa del temor y la incertidumbre, y lo único que podemos hacer es tratar de mantenernos a flote. Para peor, algunas personas y organizaciones en las que una vez confiamos nos decepcionan y nos preguntamos a quién podemos recurrir. ¿Dónde podemos hallar paz y solaz? ¿En quién podemos realmente confiar? En momentos tales, apreciamos el valor de una cuerda salvavidas, especialmente si sabemos que está amarrada a algo seguro. Desde el principio de la humanidad, la gente ha buscado en los cielos ese tipo de seguridad. En la verdad eterna hallamos sabiduría, amor y luz, cosas en las que podemos confiar, que nunca nos decepcionarán. Un líder religioso del siglo pasado, George Q. Cannon, enseñó, Podemos confiar en Dios. No importa cuán difícil sea la prueba, cuán profundo el dolor y cuán enorme la aflicción. Él nunca nos abandonará. Jamás lo ha hecho y jamás lo hará. No puede, pues no está en su naturaleza hacerlo. Él es un ser incambiable y siempre estará a nuestro lado. Quizá pasemos por pruebas de fuego y naveguemos por fieras tormentas, pero nada nos consumirá. Y gracias a esas pruebas y dificultades, llegaremos a ser mejores y más puros. Esa simple verdad puede ser nuestra cuerda de seguridad. Cuando parece que no hay nada más de qué asirnos, recordemos que el amor de Dios nunca nos fallará. Si llegamos a respaldarnos en esa seguridad, podremos seguir tratando, seguir confiando y seguir dando nuestros mejores esfuerzos. Aunque todo lo demás nos resulte tan inestable e incierto como las olas del mar, el amor de Dios permanecerá firme y nos llevará a puertos de seguridad y paz. A menudo comparamos la vida con una senda, y como todos lo sabemos por experiencia propia, esa senda rara vez es fácil de transitar. Casi siempre está llena de peñascos, pendientes, curvas y abismos. Algunas cosas son predecibles. Pasar de la infancia a la adolescencia, de ésta a la madurez y con el tiempo a la vejez. Sabemos que tales cambios se aproximan, y podemos prepararnos para la transición de una etapa a la siguiente. Otras transiciones son menos predecibles, como la de ser soltero a estar casado, de un desempleo a un buen trabajo, de la salud a un mal crónico, o cualquiera de éstas en reverso. Sabemos que en la vida habrá cambios, pues de otro modo nunca llegaríamos a ninguna parte, pero, de todos modos, la transición de lo familiar a lo desconocido puede ser complicada. Un joven y su padre se aventuraron a una caminata por una remota zona montañosa. En cierto momento la senda los llevó hacia un amplio y profundo desfiladero, y la única manera de cruzarlo era por un largo puente suspendido en el aire. Al principio dudaron de que el puente fuera seguro, pero al ver que estaba firmemente ajustado por fuertes cabos en ambos extremos, y sabiendo que muchas otras personas lo habían transitado antes que ellos, decididamente lo usaron para cruzar el desfiladero y seguir su camino. Si deseamos cruzar a salvo los puentes que se tienden entre una y otra etapa de la vida, necesitamos cabos y conexiones fuertes. Podemos apuntalarnos con valores que no se debilitan con el tiempo y con la verdad que no se mece con los vientos de los cambios. Las conexiones con familiares, amigos y mentores nos harán sentir que podemos progresar en nuestras transiciones en la vida. Quizá no haya cabos más fuertes ni conexiones más importantes que nuestra relación con lo divino y que nuestra confianza en la ayuda de los cielos. No importa qué transiciones debamos realizar ni qué puentes tengamos que cruzar, si estamos apuntalados en la verdad y conectados con quienes nos aman y apoyan, podemos tener la certeza de que llegaremos a salvo al otro extremo. Todos lo hemos experimentado. Un familiar, un compañero de trabajo o un simple extraño nos dice o hace algo irrespetuoso. Tal vez sea un comentario desconsiderado, una broma grosera o alguna otra cosa por el estilo. Sí, todos hemos sido alguna vez víctimas de falta de respeto y quizá, alguna que otra vez, habremos sido los causantes de ello. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Será porque permitimos que el estrés de la vida nos altere y nos haga perder el control? ¿Hay quienes creen que ser irrespetuosos los beneficia? Quizá piensen que ser abruptos e impulsivos les ayuda a salir adelante en la vida. Los estudios demuestran lo contrario. Una profesora de la Universidad Georgetown que ha investigado este tema por años descubrió que a las personas que son respetuosas se les ve como mejores líderes y que ese respeto edifica a sus subalternos y contribuye a mayor productividad y creatividad. Ella dice que el respeto eleva a la gente y la invita a actuar de un modo mucho más productivo. La falta de respeto coarta el rendimiento personal y limita nuestro potencial, añade. Cuando operamos dentro de un entorno de respeto, somos más creativos, felices y saludables. Contribuimos más a la felicidad de los demás. Para lograr todo eso, hay varias conductas que debemos evitar, tales como criticar a otras personas, burlarnos de ellas o ignorarlas. Pero igualmente importante es lo que sí debemos hacer. ¿Felicitamos a alguien cuando hace algo bien? ¿Prestamos atención a lo que los demás tienen para decir? ¿Otorgamos el beneficio de la duda? ¿Indican nuestras palabras, nuestros hechos y nuestras expresiones que valoramos a otras personas y que las respetamos? Pensemos en lo que podría suceder en nuestros hogares, empleos, salones de clase y muchos otros lugares si fuéramos más respetuosos. Pensemos en cómo eso influiría en nuestras relaciones, nuestra salud y nuestro bienestar. La vida es estresante y a veces cruel, pero podemos conllevarla mejor al tratar de ser más respetuosos. Muchos buscamos la manera de sentirnos un poco mejor, física y emocionalmente. Cuando nos agobian dolores, nos sentimos agradecidos por los adelantos de la medicina que nos ayudan a sanar. Pero hay otro tipo de tratamiento o remedio que las prescripciones médicas no proveen. Pasar tiempo en la naturaleza. Un pediatra a menudo recomienda lo que él llama recetas del parque, lo cual implica que sus pacientes deben salir al aire libre a lugares rodeados de naturaleza. El médico incluso lleva cuenta de tales recetas en el registro de salud de los pacientes. Él no es el único. Cada vez son más los médicos que aconsejan pasar tiempo a la intemperie como parte de tratamientos para una variedad de enfermedades. Si bien no esperan que la naturaleza cure el mal, muchos profesionales siguen descubriendo los beneficios de pasar tiempo al aire libre, entre otros, alivio del estrés, menos depresión y ansiedad, presión arterial más baja, reducción del ritmo cardíaco y demás. Claro que no hay que esperar a que el médico nos extienda a tal prescripción. Este es un tipo de medicamento que nosotros mismos nos podemos recetar sin temor a sufrir efectos secundarios. Podemos ir a caminar o hasta trotar en un parque cercano, hacer alguna actividad física en el fondo de la casa o simplemente sentarnos a observar la belleza del mundo que nos rodea. También podemos plantar un huerto y experimentar el milagro de sembrar y cosechar. Podríamos escuchar la lluvia y respirar el aire fresco y puro que ella nos deja. También podemos levantarnos temprano para disfrutar la salida del sol u observar el cielo de la noche colmado de estrellas. Todo cuanto podamos hacer para que la naturaleza inunde el corazón, los pulmones y la mente contribuirá a la salud y el bienestar. Entonces, cuando pensemos en qué hacer para sentirnos un poco mejor, recordemos el mejor remedio, pasar tiempo en la naturaleza. Gracias. Gracias.